Bueno, quiero decir que para mí ha sido, primero ha sido una sorpresa cuando me lo propusieron y luego ha sido una alegría enorme estar aquí, oír a estas criaturas que están tan interesados, que están tan metidos en la música, que se los ve que son felices cantando, tienen que ser felices cantando, porque cantando y cantando esta música se es muy feliz. Yo a veces me extraño de que haya gente que no sea feliz oyendo la música clásica, creo que a todo el mundo les gustaría. Bueno, para mí es un honor ser la madrina de todas estas criaturas. Es muy emocionante oírles, es muy emocionante verlos, el interés que tienen por la música. Yo he cantado desde muy pequeña los coros y he sido muy feliz. Así que, y nada más. Luego además tengo que decir que, bueno, que maravillosa ciudad es esta que ya conozco, pero se conoce como ya soy, voy siendo mayorcita, pues me doy cuenta de que cada vez es más bonita esta ciudad, es verdaderamente mágica. Yo estoy en el hotel, desde el hotel veo las piedras esas que son algo que es, bueno, es el mejor museo, son las mejores esculturas que pueden existir. Yo prefiero ver estas esculturas que algunas de las que nos hacen hoy. Y las esculturas de estas piedras son maravillosas. Entonces, cómo está iluminado, lo bonito que está esta ciudad, lo bien que hemos comido. Así que, aparte de ser la madrina y aparte de estar con vosotros siempre, siempre, se lo digo a todos, siempre, mientras pueda, estaré con vosotros, aparte de eso, pues he estado muy, muy feliz en esta ciudad. Es una ciudad como para venir a descansar, a respirar aire puro, a subir cuestas, que es muy bueno para la salud, y una ciudad maravillosa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, a las criaturas maravillosas, gracias, seguir cantando cada día mejor. Y yo un día voy a venir a enseñaros a cantar un poquito, o mejor, yo creo que mejor. Un día vendré. Y lo pasaremos, y lo pasaremos muy bien, y estaremos muy bien. Muchas gracias, Carlos, por haberme invitado. Estoy feliz, feliz, no puedo estar más feliz. Dame un beso. Y tú a otro. Enhorabuena, maestro. Enhorabuena. A ver, los guapos. Todos guapos. Todos guapos. Gracias. 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 Gracias.